que siempre nos ha acompañado los viernes allá en el Salón Jardín ¡Nos vamos a González! ¡Nos se llama! ¡Esta noche! ¡Vámonos con ritmo de cáncer esencial a mi gente de Luguita, la bella, Cervantá, tengo! ¡Esta noche para Gonzalo! ¡La voz que nació grande en México! ¡Viva! ¡Viva la cumbia! 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 porque vida ya no es vida la banda como siempre compre en la voz antes son latinos de nado esto se llama vida ya no es vida siempre con el señor para Winsart y con padre Winsart para siempre, para siempre Pepe Labo para el galán de Zacatelco esta noche el famoso papá Charlie el club sin voladores el famoso bifo el chongo si señor escucha a su maravilloso a ser cabacho el incomparable Pepe Labo esta noche contigo tu gente de Guapá la salida de la reina Pepe Labo aquí deseamos eso primer transmisión de Zacatelco para ti gracias toda la gente de Sergio Cabacho Jorge Avila por la gente de Sergio Cabacho gracias a mi padre la voz que nació grande en México y se pepe hace decir que como chingamos pero para que veas te imaginas como te apoyamos Barranca de Zacatelco para que me dejo así quizá todo Pipo Belén Chendito voy contigo cuando tu partida siento que todo se muere para mí y soy con la voz del diablo Raquito del sabor organizaciones de peón Porn y borros Piqui Pino presente todo lo que merecía es el viento se lo llevó porque sin ti yo no existo contigo se llama vida ya no es vida vamos a ver porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí vamos a ver como no voy a quererte si eres todo para mí oye que sabes si te vas mi sueño se va porque vida ya no es vida porque me paso pensando día y noche a mi vida si no estás se acabará André González y salvo y salvo en el amor recordamos hoy sabrosos y cruzos de las 16 hermosa la una chingolas los hijos de la cuatro inseparables por ver ajá tonaglum simuladores estrellita para Katia Galito Lilith Saider Alexis y compadre Jimmy tremendísima para que esa cena ese Winston y el todo yeah amas y caballeros bueno pues seguimos adelante esta noche estamos hoy transmitiendo en vivo para ustedes aquí en Sacandelco de las Caldas gracias a esa página bailes y sonidos Sacandelco de las Caldas y esta noche continúe ya se peinó el crepito María ya se peinó el crepito María ya se peinó el crepito no 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 se peinó el crepito rápidamente vamos a dejar un tema en especial con bastante sabor con bastante gusto a mis grandes amigos la gente de Sorridera no se menos que ya está pasando San México que les gustan también las cumbias las cumbias pulanotas las cumbias raras las cumbias saludosas que luego trabajamos y bueno pues ahora me dedicarlo a mi compadre la gente de Sorridera